Lo que el gobernador planteó y habló es de la sustentabilidad del sistema provincial pero de cara a varios años para adelante. Yo les insistí recién de que cuando el gobernador habló de sostener la movilidad, o sea el 82% móvil, habló no solamente sostenerla en los actuales jubilados, que tienen que tener la tranquilidad que esto no se va a modificar, pero también hay que pensar en los activos actuales futuros jubilados. Y esto es lo que cuando uno proyecta la situación de la caja, hace pensar que va a ser insostenible, en este caso para la provincia, porque todos sabemos que el déficit del sistema previsional lo absorben las rentas generales de la provincia. Entonces este mensaje que yo vuelvo a repetir, aprovecho que ustedes también lo puedan dar, es en función de que algunos interpretaron que el gobernador tenía un proyecto de ley, que lo iba a mandar, que en 15 días no hay absolutamente nada de esto. El gobernador tomó muy responsablemente hacer una convocatoria, que aún no tiene fecha, a todos los sectores del Estado activos, pasivos, los jubilados, y también a sectores privados, que muchas veces opinan respecto a la situación de la provincia, la situación de la caja de jubilaciones, y en esa mesa amplia debatir la sustentabilidad y en todo caso analizar si existe alguna distorsión en el esquema jubilatorio. No existe ninguna posibilidad en lo inmediato de que aparezca algún proyecto para tratar de que contemple el cambio de edad jubilatoria, el 82%, mucho menos porque ustedes saben que hay que modificar la constitución, pero como algunos también lo están diciendo, de que pueda dejar de pertenecer la caja al sistema. El déficit existe, el déficit de la caja está proyectado en el 2020 en 13.500 millones de pesos, esto para hacerlo comparativo son dos nóminas salariales, o sea dos meses de sueldos de activos y jubilaciones a los pasivos de la provincia. Gracias. 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 Gracias.